las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta gracias por escuchar saber sin fin punto com radio lo mejor de tu vida está por venir consíguelo si escuchas tu programa mail universo todos los miércoles a las 5 pm en la señal saber sin fin punto com con nuestro contenido sobre mejorar tus emociones tips de nutrición así como temas de reflexión de tipo social científico holístico espiritual comenzamos buenas tardes queridos amigos un gusto un placer que el día de hoy estén con nosotros un programa más de nuestros ángeles como dijimos el día de hoy vamos a dar mensajes a aquellas personas que nos llamen que son mensajes de los arcángeles tenemos ahora o esta nueva modalidad los mensajes que nos vamos el día de hoy a manifestar a ustedes va a ser el mensaje de los arcángeles por lo tanto procuren llamar por teléfono para pedir una orientación un consejo algún problema o situación que tengan en este momento para que reciban de parte de los arcángeles un mensaje poderoso que les va a ayudar en la situación que ustedes nos estén pidiendo así que amigos por favor llamen para pedir su mensaje de arcángeles este nuevo mensaje que no hemos trabajado porque trabajamos mensajes de ángeles sanación de ángeles mensajes del universo y ahora vamos a trabajar mensajes de arcángeles los arcángeles nos hablan nos dicen nos dan consejos entonces nos nos dan ayuda y por lo tanto llama para obtener tu mensaje el día de hoy que puede salvarte de la muerte de la enfermedad de una desgracia o bien obtener a través de él un milagro por lo tanto llámanos llámanos mientras vamos a hablar como siempre en una introducción de la introducción de los ángeles vamos a hablar de algo interesante que es que creen cómo vamos a llevar a cabo un ritual de pareja cómo podemos hacer un ritual de pareja ya sea que estemos en alguna situación especial con nuestra pareja y necesitamos pues un consejo o bien necesitamos una ayuda o bien necesitamos tener su protección porque requerimos en este momento algo que se necesita de acuerdo a lo que estás viviendo pues un ritual para la pareja entonces el día de hoy vamos a dar ese ritual para la pareja que a final de cuentas nos debe de interesar mucho porque pues muchos de nosotros debemos de tener para los que no bueno de todas maneras podemos solicitar una ayuda para la pareja ¿Por qué? Porque es importante ritual para las parejas voy a hablar de eso en lo que llaman para darles un mensaje de los arcángeles amigos arcángeles hoy arcángeles que van a tratar de ayudarte en tu necesidad vamos a ver cómo podemos hacer un ritual para las parejas tenemos que preparar el ambiente poner música de preferencia clásica alguna que ustedes seleccionen poner un altar que debes de tenerlo siempre diario porque al levantarte te vas a dirigir a tu altar que es tu fuente de poder recuerda que cualquier cosa que quieras cambiar debes escribirla en un papel ponerla en tu altar y repetirla por veintiún días para que esto se lleve a cabo ponemos en nuestro altar una biblia de algún pasaje la imagen de una figura de un ángel o un arcángel que tú desees una vela blanca una varita de incienso de incienso sándalo rosas o mirra unas flores de color rosa alguna otra pieza de cuarzo de color rosa o bien de color blanco y la ofrenda que corresponde a nuestro ángel protector es precisamente cuarzos o piedritas de color rosa ya que éstas nos hablan del amor incondicional que pertenece al arcángel chamuel y el ángel del amor es el arcángel anael bueno ya que está esto listo prendemos la vela el incienso y tratamos de pasarlo en el cuarto donde estamos para limpiar cualquier energía negativa que se encuentre en ese momento cuando todo esté listo prendemos la vela el incienso visualizamos una hermosa luz blanca que baja del cielo cubriéndonos y de pie con las manos sobre el altar con las palmas hacia el altar hacia abajo decimos esto que voy a repetir que te puede quedar y tú puedes cambiar las frases lo importante es que tú lo digas desde el corazón los ángeles son seres de luz y de amor por lo tanto creo en su poder para hacer que el amor resulte pedurable yo fulanita de tal te invoco a ti das el nombre de tu ángel de la guarda o del arcángel que tú quieras ángel protector para que cumplas con la misión de dios que te ha encomendado y me prestes asistencia me ampares y me guíes yo fulano de tal nuestro nombre nuevamente te invoco a ti ariel para que junto con tus hermanos beulía y aniel preserven el amor de mi pareja y nos deje y nos des la dicha tú que eres luz amor sabrás bien cómo hacerlo espero confiadamente que te manifiestes en mi vida y me haga sentir tu presencia angelical ruego a ustedes ángeles del amor a ustedes ángeles amados ariel beulía y aniel les pido que nos den armonía amor perdurable sello esta petición con las palabras angélicas argento terapia argento terapia lo vas a repetir tres veces y es lo más importante de todo lo demás tú lo puedes decir con tus palabras sello esta petición con las palabras angelicales argento terapia tres veces y les agradezco con el corazón su intervención en mi vida colmando de felicidad una vez que has dicho esto dejas consumir la vela y el incienso cuando hay una petición las velas no se apagan si te dilata tres días la vela dos se deja no las puedes acabar porque la intención que has puesto en esa vela o veladora se corta no surge el efecto que tú necesitas si colocamos en el altar el la el cuarzo y la ofrenda ya podemos utilizar nosotros ese cuarzo o regalárselo a la otra persona con la cual queremos que funcione nuestra relación así que este es un ritual de pareja y como hace ocho días hablamos de los arcángeles es un poder di un curso el año pasado de angelología en tres sesiones y está en youtube en el muro de medio universo lo puedes buscar curso angelical curso de los ángeles y ahí vas a encontrar en tres programas curso 1 2 y 3 así que tú puedes consultarlo y verlo cuando tú gustes es muy nada más pidamos porque generalmente así nos gusta que nos atiendan pero muchas veces no tenemos los conocimientos yo les dije y les he dicho que daré el nombre de su ángel en otro programa hablaremos del nombre de tu ángel ahorita por el momento en lo que nos llaman después de este ritual de parejas voy a dar el ángel que corresponde al zodíaco de acuerdo a tu signo zodiacal voy a hablar de el ángel que corresponde a tu signo zodiacal déjame poner mis lentes porque está muy pequeñita la letra no alcanzo a distinguir ahorita ponemos nuestro ya listo 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 vamos a continuar vamos a ver los ángeles del zodiacal personas que nos estén escuchando van a escuchar su signo y las personas que van a llamar van a escuchar un mensaje que soliciten a los arcángeles es diferente las que llamen sólo será mensaje de arcángeles y ahorita daré el ángel de tu signo del zodiacal aquellas personas que nos están escuchando no necesitan llamar únicamente van a escuchar empezamos con el signo de aries tu ángel aries es ariel este ángel ariel te va a proporcionar el coraje para luchar en la vida visualización enciende una vela blanca coloca tres claveles rojos y un vaso de agua y invoco tu presencia ante mí necesito tu ayuda acude a mi llamado socórreme para lo que quieres y das tu petición agradece su ayuda y ten la seguridad de que todo saldrá bien cuando nosotros pedimos algo es la fe es el poder de tu mente que se conecta al universo que se conecta a una energía pura con la cual tú vas a hacer que eso se realice con la fe que mueve montañas das por hecho que eso va a hacer por eso es muy importante saber que vamos a pedir si yo tengo fe doy por hecho y doy gracias que así va a suceder bien continuo tenemos el signo de tauro este ángel ayuda que tu carácter tauro sea más flexible y evita que sea celoso y dominante con tus seres queridos los celos son la inseguridad de perder a la persona porque porque tú no te eva no te evalúa lo suficiente tu autoestima está baja y además ningún ser te pertenece todas las personas son libres y si algún día estuvieron contigo y se fueron es que nunca estuvieron contigo o no te amaron lo suficiente y por lo tanto no podemos morir a fuerza a nadie no nos corresponde ahora bien vas a encender tauro una vela rosa tres flores rosas y un vaso de agua vas a decir yo fulano de tal invoco al ángel a miel que es el ángel de tauro a miel para que se haga presente me bañe con su luz rosa rosada y haga transmutar de mí todas las energías negativas haciéndome sentir su amor elevado suavizando mi carácter tranquilizando limpiando mi cuerpo físico mi cuerpo etéreo y mi aura y agradece su ayuda para el signo géminis tenemos el ángel remiel este ángel hermoso ser te da la fuerza del amor y su brillante intelecto más el don de poder comunicarte con la gente esto quiere decir que a ti se te facilita la comunicación y parte de lo que haces debe ser eso enciende una vela blanca tres flores blancas y un vaso de agua repite luz verde hermosa y pura alumbra el camino para que el ángel remiel que es el ángel de géminis venga a mí para auxiliarme en lo que requieres sí y decimos que dame protección que ayúdame en estos momentos difíciles y agradece su ayuda ahora vamos a ver el ángel que corresponde al signo de cáncer el ángel se llama lunar este ángel te ayuda a poner en marcha los proyectos que han que se han detenido a encontrar un lugar confortable y agudizar tu percepción digo lugar confortable puede ser que tu trabajo no sea el adecuado el lugar donde vives tampoco entonces pídele al arcángel lunar que te indique cuál es el lugar adecuado para ti y trata de llevar a cabo los proyectos que te propones visualiza enciende una vela blanca tres claveles blancos y un vaso de agua y dices invoco tu presencia lunar para que me ayudes y protejas pues necesito que estés a mi lado y me guíes en todas mis acciones generalmente los signos de cáncer se les recomienda meditar en luna llena y al aire libre para que su meditación sea más fructífera y les ayude a tener una mayor percepción llamen para recibir un mensaje de los arcángeles para la solución de alguna situación que tengan en este momento vamos con el signo leo el signo leo tiene al ángel muy hermoso que es el arcángel rafael leo tiene como ángel a rafael este ángel te ayuda a tener éxito en tus proyectos y negocios lo que quiere decir que tú emprende y pídele a rafael que se lleve a cabo lo que quieres siempre y cuando sea para beneficio de todos si algo va a perjudicar a otra persona no se va a realizar muy bien enciende una vela amarilla tres claveles blancos un vaso de agua en tu altar y ponlo ahí y vas a decir rafael reclamo tu panical y dorada presencia ante mí para ayudarme a resolver lo que necesites y le dices manda tu energía dorada luminosa haz que penetre por el chakra coronario y se expanda por todo mi cuerpo hasta llegar a mis pies agradece su ayuda generalmente no estamos acostumbrados a hablar de los chacras pero existen están adelante de cada glándula hormona que se produce y es importante que tengas equilibrio en tus chacras casi nadie lo hace y a veces están fuera de línea tenemos enfermedades nos pasan muchas cosas porque no están alineados los chacras yo hago alineación de chacras sin algún cuarzo si en algún momento te interesa me puedes contactar bien vamos a virgo el ángel de virgo es amiel o con h jamiel con h al principio este ángel te brinda agudeza analítica coordinación orden e inteligencia para una mejor evolución generalmente virgo es todo un juez y todo lo analiza hasta se cansa porque demasiado mental analizando todo 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 y llega un momento en que está aturdido debes de analizar lo necesario así que todo esto es para tener una mejor evolución enciende una vela verde tres flores amarillas un vaso de agua y di jamiel baja a mí por medio de una luz violeta plateada penetra en mi cuerpo dame sabiduría para encontrar la solución a la petición o a lo que tú deseas agradece su ayuda continuamos si todavía no tenemos llamadas David continuamos vamos ahora vamos ahora a mencionar a el ángel que corresponde al signo de libra es janiel fíjense que janiel se con se confunde con el de virgo que es janiel con m en el caso de libra es con m janiel este ángel te enseña a ser mediador controla tus emociones te guía para que siempre expandas justicia ya que libra es el signo del equilibrio el signo de la justicia y tú controlas tus emociones para que siempre hagas justicia en lo que haces o en lo que interviene vas a encender una vela rosa tres flores rosas o lilas y un vaso de agua y le vas a decir janiel invoco tu brillante lilicia tu brillante ayuda y pido que te presentes ante a mí para ayudarme a resolver lo que necesites porque tú puedes hacerlo como mi ángel protector como mi ángel protector agradezco tu bondad y justo equilibrio muy bien continuamos con el ángel de el signo de escorpión que es escrión el signo escorpión te ayuda a canalizar y despertar la fuerza así como a desarrollar energía curativa y de intuición esto que quiere decir no es un adorno el que tú tengas una energía curativa es que te debes dedicar a la sanación todos en el mundo dios nos ha dado capacidad de ser sanadores todos sin embargo no todos tenemos el poder de poseer una energía curativa pero en el caso de escorpión sí así que busca tu misión a través de ese camino bien enciende una vela rosa tres rosas rojas y un vaso de agua y le dices al arcángel escrion pido al ángel escrion que se haga presente y mande sobre mí rayos de amor me ayude a resolver la la petición que quieras y agradece su ayuda cuando tú pides algo con fe se va a realizar cuando tú decretas porque al pedir tienes que hablar de la realización de algo que estás solicitando entonces obviamente esto implica pues que tú tengas la fe para que se realice no es pedir y dejarlo volar y que a ver cuando llega no es tener fe ahora que tampoco es una varita así que órale ahorita ya se hizo y rápido no todo tiene su momento y su tiempo y si tú pides algo que no se da es que no te corresponde busca por otro lado otra solución otra petición cuando es para bien de todos se realiza lo que tú quieres como un milagro a veces hasta rapidísimo pero todo tiene su momento y el momento es cuando a ti te corresponde cuando las circunstancias se den para que se realice aquello que tú solicitas vamos bien sagitario sagitario es el arcángel raciel este ángel es el portador del valor de la creatividad y de la pasión enciende una vela color turquesa tres flores lilas y un vaso de agua y dices raciel que es el ángel de sagitario invoco tu resplandecente presencia para que acudas en mi ayuda quiero solucionar y das tu petición sé que tú me vas a ayudar y te doy las gracias continuamos el ángel rajel con g no con q no es raquel es rajel es el ángel de capricornio este ángel te va a proporcionar tenacidad porque de por sí capricornio es un signo de lucha que no se doblega ante nada él difícilmente tira la toalla entonces este ángel te ayuda para lograr tus objetivos pero también pídele que no seas tan duro y severo porque capricornio es una persona que a veces es mandona o gritona o exigente entonces si esto es muy exagerado pedirle al ángel rajel que nos ayude a no ser tan severos bien vas a encender una vela blanca tres claveles blancos y un vaso de agua y vas a invocar a rajel diciendo invoco tu venia factor a presencia o amado ángel rajel para pedirte ayuda y protección necesito fuerza para lograr esta petición agradezco tu colaboración siento tu luz y tu energía sobre mí continuamos no tenemos llamadas todavía de ir llámenos para darles mensaje del los arcángeles hemos dado otros mensajes del universo de sanación de los ángeles de menos digamos bueno correcto comenzamos pide mensaje Andrea Álvarez muy bien bueno Andrea pon tu petición pídele a los arcángeles que te ayuden y con fe toma el mensaje para ti vamos a ver vamos a ver qué es lo que te dicen los arcángeles vamos a ver qué te dicen los arcángeles vamos a ver qué te dicen bien vemos cuál es su respuesta bien bueno te sale un mensaje de san miguel un mensaje del arcángel san miguel que es importantísimo que él te ayude para lo que está solicitando puesto que es uno de los arcángeles de mucho poder que te va a ayudar a resolver mira el mensaje un mensaje corto es que la situación no te beneficia libérate del apego a los resultados contempla un modo más inspirador de enfocar el tema más ampliamente te dice san miguel esta situación no es beneficiosa detente reconsidera si merece la pena emplear tu tiempo y energía en las acciones que planeas llevar a cabo aunque tal vez se imponga tu postura todo apunta que el resultado dejará mucho que desear pregunta a tus ángeles si existen otras sendas más inspiradoras que puedas recorrer las personas partícipes de este asunto transmiten una gran cantidad de energía negativa que no corresponde a tu vibración es muy importante que analicemos que no podemos aceptar a veces la amistad de cualquier persona porque hay gente que maneja muy mala vibra y esa gente se convierte en un vampiro energético que te desenergetiza y pierdes tu energía y tu poder es importante que tomen en cuenta que no cualquier persona puede estar cerca de nosotros así que el arcángel miguel puede ayudarte a disolver toda esa energía negativa planteaste si tu apego a los resultados no será muy agotador pues sí establece unos planes optimistas incluso si los resultados no son como esperabas valora lo que has aprendido de la experiencia y comienza de nuevo teniendo en cuenta nuevos conocimientos así que estás usando una energía que se está malgastando y por lo tanto necesitas tener una mayor conciencia de ti misma de autoestima y valorarte ok bueno ese es nuestro mensaje aunque te salió otro mira el otro mensaje es continuación de este y es del arcángel Gabriel y dice toma decisiones ambiciosas arriesgadas posiblemente gran avance relaciones significativas con personas que comparten tus perspectivas así que ya te habló Miguel y ahora te habla Gabriel diciéndote que abusada para que tomes las adecuadas decisiones fíjate es interesante esto que te salió te dice Gabriel que estás avanzando avanzando mucho pero si estás experimentando un alto en el camino es porque es porque es momento de reafirmar y ponerte de nuevo en movimiento ser audaz y ambicioso es posible que tengas que tomar una decisión no permitas tener vacilaciones que te impidan progresar la elección adecuada no surgirá de la mente de modo que sigue lo que tu corazón te dice además podrías iniciar relaciones importantes tal vez cambiar de panorama asociarte con algunas otras personas que compartan tu punto de vista y tu entusiasmo por lo tanto contempla tu decisión a largo plazo si es que estás preguntando por algo comercial y si estás preguntando porque debes de tener una gran valentía para tomar las decisiones de tus amigos o bien de unas relaciones que pueden ser hasta homosexuales eso es lo que te dice el arcángel Gabriel tómalo muy en cuenta continuamos otra persona de ahí pide mensaje Carlos González bueno vamos a ver era no creo que sea mi ahijado pero bueno Carlos González nos pide mensaje muy bien vamos a ver que nos dicen los arcángeles para Carlos González vamos a ver muy bien uf nos sale el arcángel Rajel lucha por la justicia y la igualdad las resoluciones judiciales te favorecen si es que estás en algún problema de tipo legal puede ser lo que te dicen es que no te rindas eso es lo que te aconsejan pues en este momento lo que te corresponde es bien arcángel Rajel te dice lo siguiente los ángeles te han enviado esta carta como garantía de que tomarás una decisión correcta los procesos judiciales acuerdos u otros asuntos decididos por terceros se resolverán a tu favor en caso de situaciones injustas el arcángel Rajel puede ayudarte a establecer el equilibrio entre las personas implicadas y contribuir así que puedas superar este desafío lo más rápido posible así mismo esta carta te recuerda el poder que hay en ti ya que la situación en la que te hallas es parcialmente fruto de tus decisiones previas y por lo tanto tomando una nueva resolución puedes producir resultados muy novedosos así así lo deseas es importante que tome decisiones justas fruto de una reacción pausada la bondad la justicia han de aplicarse en todos por igual así que busca la igualdad deja tal vez emociones a un lado tu lógica también a un lado y examina los documentos legales para tomar una nueva decisión invoca al arcángel Rajel cuando estés en un reto relacionado con otra persona pues es capaz de que él suavice la energía entre los individuos o grupos a fin de que encuentres una solución pacífica y armoniosa muy hermosa tu consejo del arcángel Rajel continuamos muy bien pide mensaje Lulú Campos muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver que nos dicen los arcángeles a la petición que estás haciendo bueno vamos a ver bueno nos sale una carta de el arcángel Rafael vamos a ver esta cartita cómo es que nos quieren decir algo maCOM mira Rafael te dice que vas a tener una experiencia emocional no hay positiva Una relación romántica satisfactoria, que tal vez constituya también parte de percepciones espirituales muy profundas y duraderas. Este es el comienzo, te dice Rafael, el arcángel, de una experiencia emocional muy positiva en tu vida. Podría tratarse de una relación que puede ser muy íntima o de una situación que te llena de alegría. Esta carta suele significar el inicio de una relación romántica o la renovación de amor en tu relación actual. Puede que te enamores o te conectes de una nueva forma especial con un nuevo amigo. En estos momentos también son posibles las percepciones espirituales profundas, duraderas. Confía en que tu intuición te lleva a la felicidad cualquiera que sea de las dos situaciones. Puede que llegues a encontrar algunas revelaciones espirituales, ¿eh? Puede que a lo mejor recibas un regalo de alguna persona querida. Y por lo regular, tu hogar está a donde pones tu corazón y por lo tanto, tu amor. Eso es lo que te dice el arcángel Rafael. Muy bien. Continuamos. El siguiente. Y de mensaje, Erika Cruz. Muy bien. Vamos a ver. Erika Cruz. Vamos a ver qué nos dice. En este caso, el arcángel Miguel es el que te va a dar el mensaje. Y vamos a ver qué nos dice el arcángel Miguel. Mira, nos habla de algo que dice, no te preocupes. Concéntrate en el resultado que deseas. Entrega a tus ángeles el arrepentimiento, la culpa o la inquietud. Tu inquietud es innecesaria. Es muy poco probable que se haga realidad ese escenario donde representas mentalmente una y otra vez recordando lo peor que puede pasar o que pueda suceder. Líbrate de este castigo que te estás imponiendo a ti mismo mediante el poder del pensamiento positivo. Trata de ser positivo. Entrega a tus ángeles todos esos sentimientos de arrepentimiento, de culpa o preocupación. Planteate hablar con un amigo de confianza que te ayude a encontrar un punto de vista objetivo. Si es necesario, solicita ayuda a algún profesional en forma de una sesión. Solicita el apoyo de tus ángeles para que puedas dormir tranquilamente y tengas sueños agradables por las noches. Vuelve a concentrar tus pensamientos en los resultados que esperas obtener. Mira, la oscuridad precede al amanecer. Cuando nosotros tenemos problemas muy fuertes, no puede haber algo más. Al contrario, ya llegaste a lo más fuerte y ahora después de la tempestad viene la calma. Así que cuestionate también sobre decisiones del pasado. Y si estás muy estresado, consulta a alguien que te ayude a mejorar ese estado. Te ofrezco yo mi sesión que me puedes consultar. Continuamos. Continuamos. ¿Algún otro mensaje que quieras recibir? Alguien de los arcángeles. Nos están dando mensaje los arcángeles. Dice mensaje Rocío Gallardo. Muy bien. Ya sabes. Bien. Vamos a ver. Rocío, Rocío, Rocío. Rocío, Rocío, Rocío. Bueno, veremos, Rocío. Mira. Te sale el arcángel Raciel, júbilo nacido del desarrollo espiritual. Sé una luz para los otros. Es lo que te dice Raciel. El ángel es un mensaje de tipo espiritual el que te da esta carta y es Raciel, el ángel que te está mandando el mensaje y te dice Epifanía. Te dice que vas a recibir respuestas durante tu meditación. Esta carta indica que estás buscando tu verdadero ser. La meditación y los ratos de silencio te aportarán gran compresión sobre los secretos de tu corazón y el sentido de tu vida. No es momento para la soledad, sino para la alegría interna y la exploración de la luz divina que existe en tu interior. Es posible que encuentres algún consejero que te ayude en este momento, que se aparezca en un momento adecuado. También podría ser que te haya llegado el momento de compartir un viaje espiritual con otras personas y que necesites que te asesoren. El arcángel Raciel sostiene su farol de la iluminación y te da la bienvenida a la cima, sembrada de estrellas, de montaña, donde te guarda el descubrimiento de ti mismo. Así que reflexiona en los misterios de la vida. Dedica un tiempo para estar a solas en silencio porque debes ser una luz a los demás. Además, haz caso de tu intuición porque también vas a actuar adelante para otras personas y darás consejos en el futuro. Así que el arcángel Raciel vela por los maestros espirituales, los discípulos que desean ampliar su comprensión o establecer una conexión con su conocimiento interno. Invocale para poder captar aquellos conceptos metafísicos que requieres. Si tienes dificultades durante tu meditación, pide que te ayude a aquietar tu mente y permite que tus ángeles guíen y te aporten las percepciones espirituales que anhelas. Ese es el mensaje del arcángel que te tocó que es, en este caso, el arcángel Raciel. Muy bien, continuamos. ¿Quién más? Agustín González. Y la mensaje. Sí, muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Agustín. ¿Qué mensaje nos dan los arcángeles para la petición que tú deseas? Mira, te sale un consejo de San Miguel. Es el que en este momento va a contestarte de acuerdo a lo que tú pediste. Vamos a ver. Bien. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Mira. Te dicen que es el momento de moverse deprisa. Antepon la lógica a las emociones. Cambios que tienes que hacer muy repentinos. Mira. Puede, en este momento, es el momento, es el modo de obrar con prontitud. Tendrás que actuar con gran decisión y confianza. Establece un plan sabiendo que exactamente cómo llevarlo a la acción. Hay mucha actividad. Esta carta te anima a que antepongas la mente al corazón para obtener resultados que deseas. Aunque se insta a actuar con rapidez, no debes moverte impulsivamente. No a lo loco. No por impulso, sino con razonamiento más que con el corazón. Es posible que seas capaz de cumplir muchos objetivos a la vez, pero selecciona. Alguien de mente brillante, capaz de solucionar cualquier problema intelectual, eres tú. Eres fuerte, eres centrado, eres responsable y educado. Bueno, esta carta te sale porque debes de ser defensor de alguna causa. O también puede que, dado tu problema, tengas que hacer cambios muy rápido. Pero procura ser diplomático. Eso es lo que te aconseja el arcángel Miguel ante lo que estás preguntando. Continuamos. Continuamos, continuamos. Estrella Martínez. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Estrella. Estrella. A ver. Nos sale el arcángel Raciel ahora en el concepto de, puedes crear la vida que deseas. Recuerden que nosotros también somos magos. Dios nos ha dado poderes que no usamos. Y puede que tú hagas que satisfagas mágicamente algunas cosas. Vamos a ver. La magia de los ángeles está de tu parte. Los nuevos proyectos que comiences tendrán mucho éxito. Posees todos los recursos que necesitas, aunque no lo veas, por ahora. Puede que hayas subestimado tus habilidades y conocimientos. Estás preparado para esta etapa de vida y el camino que tienes por delante es seguro. Con el arcángel Raciel a tu lado que le vas a pedir ayuda extra. Como por arte de magia, ya se trata de orientación, el apoyo de algunos personas que te van a guiar o que va a caerte una abundancia del cielo. Todo lo que desees es posible. Sin embargo, al fin de obtener su ayuda, has de actuar con confianza. Debes seguir adelante con tus proyectos, demostrando a los demás y a ti mismo que no albergas ninguna duda sobre tu inminente éxito. Esta carta te salió por crear soluciones creativas. Debes de ser, tener una pericia y seguridad en ti mismo, tu capacidad creativa a desarrollarla. Debes de tener una acción enfocada y tener una iniciativa. Raciel es un arcángel mágico que puede guiarte para que la vida de tus sueños aparezca ante ti. Este ángel que se asemeja a un mago está sentado junto al trono de Dios y está al tanto de todos los secretos sagrados necesarios para ayudarte a plasmar oportunidades sorprendentes y maravillosas. ¿Qué deseo estás tratando de hacer realidad? Invócale cuando necesites cualquier tipo de ayuda para tus proyectos, porque Raciel te va a ayudar a conseguirlo. Muy interesante. Otra persona que siga. Los consejos. Denise Delgarejo. Estamos ante consejos de arcángeles que nos están dando las soluciones. Bien. Vamos a ver, Denise. ¿Qué nos dicen los arcángeles a la petición que has hecho? Muy bien. Nos dice que te liberes del pasado, nos dice el arcángel Miguel. Mira, libérate del pasado, porque esta situación te va a hacer evolucionar. Mira, él te dice que esta situación que estás viviendo te hará evolucionar. Después de vivir situaciones desafiantes, es tiempo de caro un tiempo a sanarse. No lo puedes hacer solo. Pide ayuda a tus ángeles, a guías, a personas que te puedan dar consejos, orientaciones. Perdona a todas las personas que hayan participado en el problema, incluyéndote a ti. Por las acciones o decisiones que parecieran injustas o equivocadas, realmente el tiempo cura todas las heridas. Solicita a los ángeles y guías que te ayuden a descubrir la razón de este problema en tu vida. La adopción de una nueva perspectiva diferente podría permitirte que vieras la cuestión bajo un nuevo prisma. Saldrás fortalecido de este reto. Solo decide adecuadamente. Es momento de que puedas liberarte del pasado o bien si hay una discordia alrededor de alguna situación, trata de resolverla. También hay algo muy importante que te dice Miguel. Aguas con los problemas cardíacos. Chécate cómo andas del corazón. Esto es un mensaje extra, pero muy importante. Hazte un electrocardiograma por ahí. Sería bueno. Seguimos. ¿Algún otro mensaje? Y por el tiempo, la última que tenemos es, o el último más bien dicho, Emanuel Montoya. Vamos a ver. Muy bien. Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Bueno, Emanuel, te sale un mensaje del arcángel Gabriel y te dice que es momento de actuar. Gran pasión por una causa. Debes estar seguro, entusiasta, valiente, porque eres carismático. Entonces, vamos a ver qué significa esta carta que el arcángel Gabriel te está mandando. Porque lo que ha solicitado se va a realizar. Entonces, vamos a ver, desde luego, qué nos dice esta cartita. Mira, esta cartita nos dice lo siguiente. Es un momento de actuar. Las presentes circunstancias demandan tu atención. Por suerte, estás deseando empezar. Planifica la tarea con detenimiento y a continuación actúa con rapidez y seguridad. Vivirás tan apasionadamente esta causa. Sabrás qué rumbo tomar de manera instintiva. Es decir, hazle caso a tu intuición. Alguien, alguna mejor, alguna otra persona, tiene una confianza muy fuerte en sí mismo y siempre está dispuesto a vivir una aventura. Tú eres una persona leal, generosa, entusiasta, carismática, impulsiva, con mucha confianza en ti mismo, ¿sí? Por lo tanto, es posible que tú te desarrolles en un medio de atleta y que posiblemente por ahí vaya tu actuación, ¿sí? Porque tienes pasión por la vida y por lo tanto, debes ser muy firme en aquello que quieres resolver. Esto es lo que te dice el Arcángel Gabriel. Y con esto, amigos, terminamos nuestros mensajes de Arcángeles, que estaremos continuando en las siguientes sesiones, en los siguientes programas. Y te recuerdo que me puedes consultar si deseas recibir alguna orientación, sesión, carta de ángeles, arcángeles, sanación de ángeles, en privado, para ampliar alguna situación que tengas. Así como también puedes recurrir para una alineación de chakras. Pues bien, amigos, es muy agradable que ustedes confíen en los arcángeles, en los ángeles, y recurran a ellos porque es la mejor solución en tu vida. Así que agradezco mucho su confianza. Gracias por estar con nosotros en una sesión más del programa. Les dejo mi teléfono por si quieren ustedes recibir alguna sesión particular con gusto. Me pueden llamar. Así que estoy a sus órdenes. Muy bien, para continuar cualquier situación que se haya manejado el día de hoy, darles más apoyo, más seguridad, más orientación en forma concreta. Amigos, como siempre, les he dicho que Dios nos creó para estar sanos y felices. Por lo tanto, espero que ustedes todos los días busquen ser felices. Pese a las circunstancias, a los contratiempos, a lo que sea, siempre pidan ayuda en el momento de levantarse a su arcángel. El arcángel Miguel, que es el encargado de nuestro planeta, está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Por lo tanto, pide diario ayuda a tu ángel de la guarda, a tu ángel del soviado, a tu ángel que te corresponda, pero al arcángel Miguel también. Así que, amigos, buen provecho. Hasta pronto. Sean felices, porque Dios nos creó para estar sanos y felices. Hasta pronto. Amigos, hemos concluido nuestro programa. Estamos muy agradecidos con ustedes. Tenemos un compromiso por ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.